Está diciendo que seguramente nos debimos separar durante la emboscada. ¡Hemos estado muy preocupados! ¿Puede ser que yo la invocara? Me inspiré de repente en este dibujo. Creo que a lo mejor invoqué a Fogua con algún tipo de magia. ¿Con magia? Pero piensa que eso es imposible. Espera, ¿quién es Fogua? ¡Es el nombre que le he puesto! ¡No puedes ir poniendo nombres porque sí! Además, ya tiene un nombre mucho mejor. Su nombre verdadero es Princesa Wind Pegasus del Planeta Gogi. ¡Qué largo, marzo! ¡Mejor Fogua! ¡Oh, Dios mío! ¡Este es mi amor! ¡No había visto cuando igual era vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, 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 yo lo estoy flipando, amigos. ¡Has sido el mejor combate de chistes de to... ¡Oh! ¡Lala! ¡Qué nombre más bonito! ¡Pruns también se presenta! ¡Llámame Pruns! ¿Has dicho tu nombre dos veces? ¡Oh! ¡Oh!